Tan dentro de mí Muriendo de amor Muriendo de ti Como buscan las olas La orilla del mar Como busca un marino Su puerto y su hogar Yo he buscado en mi alma Queriendo te hallar Y tan solo encontré Mi soledad Y a pesar que estás lejos Tan lejos de mí A pesar de otros besos Quizás vuelvo bien Hoy recuerdes el tiempo De aquel nuestro amor Aún te acuerdas